Hay veces que mis amigos me enseñan su iPhone, de repente lo veo y digo vaya desastre de organización y es que en este vídeo te voy a enseñar como también les digo a ellos como deben organizar su iPhone para que todo sea muchísimo más fácil, muchísimo más sencillo y seas mucho más productivo con todo lo que haces. En este vídeo vamos a ver desde la configuración directamente de las aplicaciones, la organización del centro de control, incluso las notificaciones y la cámara, así que empezamos por el principio, el principio de todo es obviamente las aplicaciones que es lo primero que vemos, como debe ser la colocación de estas aplicaciones, pues muy sencillo, casi todo el mundo utilizamos las aplicaciones y prácticamente suelen ser las de siempre, las de redes sociales, las de comunicación y todas ellas debemos tenerlas al alcance de nuestra mano, de hecho debemos tenerlas al alcance del dedo pulgar derecho que suele ser el que normalmente la gente utiliza y deben estar situadas las aplicaciones que más utilizas en la parte inferior, tanto izquierda como derecha, incluso en la barra del dock. El dock es esta parte de abajo del todo, aquí debemos tener las aplicaciones que más utilizamos durante el día y las aplicaciones esenciales. Si no sabes cuáles son las aplicaciones que más utilizas, te vas aquí a los ajustes a tiempo de uso y ahí podrás ver instantáneamente cuáles son estas aplicaciones y tengo además solamente dos pantallas. La pantalla principal, donde por cierto también tengo en la parte superior un atajo para salir de casa, es decir, cuando estoy en casa intento mantener solamente el wifi activado y cuando salgo de casa activo este atajo de salgo de casa y automáticamente se me va a desactivar el wifi y va a activar los datos móviles para que así tener un poquito más de ahorro y que no esté el wifi activado fuera de casa. Este, por supuesto, ya os lo he enseñado en otros vídeos, simplemente os voy a dejar por aquí para que veáis cómo se configura. En la primera pantalla tampoco tengo aplicaciones fuera de lo normal, las que más utilizo para leer noticias, tengo una carpeta de finanzas, tengo una carpeta de Google para el tema de YouTube, Google Maps y el resto y luego a la derecha tengo otra pantalla y solamente tengo dos pantallas porque sé que hay gente que empezáis a acumular aplicaciones y esto de verdad que no es bueno. En la segunda pantalla tengo simplemente aplicaciones individuales que utilizo mucho para descargar los memes que veo por ahí, diferentes fondos de pantalla y tengo dos widgets solamente, uno para acceder a las notas donde creo los guiones, donde estoy actualmente leyendo algunos de los pasos para hablaros sobre esto y también los recordatorios, las listas que yo tengo, por ejemplo la lista de la compra para cuando voy a tener un acceso rápido y luego tengo muchísimas carpetas. Dentro de estas carpetas no hay una organización por decirlo así, exacta si hay un poquito una idea de qué es lo que quiero pero tengo aplicaciones de test, aplicaciones de viajes, de compras, de fotos y vídeos porque lo que yo recomiendo es utilizar muchísimo el Spotlight para buscar cualquier aplicación. Esta es la manera más rápida, más eficiente y al fin y al cabo nunca os va a fallar y no vais a tener que estar buscando la aplicación por ahí por las pantallas. Otra cosa muy importante, ¿qué es lo que tenéis cuando deslizáis desde la pantalla central hacia la derecha? Pues lo que yo tengo como veis es absolutamente nada y es que la mayoría de gente no utiliza los widgets de esta pantalla y aún así los tiene y siguen ahí consumiendo recursos en segundo plano. Yo absolutamente los quito todos, podría tener algún widget de los antiguos o algún widget nuevo por aquí añadido podéis tenerlo si le encontráis utilidad a alguno. Yo como siempre tengo lo mínimo posible para ser lo más productivo. Otra cosa donde la gente se suele hacer un poco lío es en la pantalla bloqueada. Aquí como veis yo tengo poquitas pantallas, ya sé que podéis tener infinitas pero lo que os digo tengo algunas para cuando grabo diferentes planos que no siempre tener el mismo fondo de pantalla. El de iOS 17 y tengo el principal. En el principal los widgets que tengo en la pantalla de bloqueo pues son el del tiempo, por si tengo que buscar una localización ahí en Google Maps y también las precipitaciones porque cuando salgo de casa siempre se me olvida el paraguas pues esto puede ser algo que nos pueda ayudar y tengo poquito más. No necesitamos tener múltiples pantallas, simplemente las necesarias. ¿Y por qué tengo alguna pantalla por ahí de descanso? Porque tengo poquitos modos de concentración, tengo pocos innecesarios que creo que a todo el mundo le hace falta. La pantalla de no molestar evidentemente para cuando no queremos que nos lleguen notificaciones. El modo descanso que para mí es muy importante. Llega a un punto de la noche donde activo el modo descanso y tengo simplemente las redes sociales que consulto antes de irme a dormir. Sé que esto no es muy bueno pero aún así yo lo tengo. Me hace bastante bien a mí personalmente revisar por último lo más importante y también tengo algún filtro de aspecto modo oscuro, el modo consumo. Tengo el del juego. Cuando estoy jugando a un juego no quiero que me estén molestando con notificaciones. Simplemente tengo aquí las notificaciones de aplicaciones mínimas y luego en trabajo igual. Tengo las notificaciones cuando estoy trabajando de las aplicaciones ultra necesarias y de las personas también. Tampoco lo tengo muy personalizado porque ese es el objetivo. Algo que también necesitáis configurar que son las notificaciones. Aquí algo fundamental. Tengo mostrar como lista, me es muchísimo más cómodo y así de un solo vistazo. Tengo todas las notificaciones. Tengo el resumen programado a las 9 y a las 8 de la tarde porque tengo algunas notificaciones que quiero que solo me entren en ese resumen. Y en previsualización muy importante tenerla si está el dispositivo bloqueado ya que así si alguien os ve la pantalla que no os vea las notificaciones simplemente solo cuando está desbloqueado. Y ojo porque también algo muy importante son los sonidos y vibraciones. Mucha gente tiene el sonido al bloquear el dispositivo. Sonido cada vez que toca el teclado. De verdad, no hagáis esto. Quitad todos los sonidos porque os va a consumir muchísima batería. Ya lo recomienda Apple. Y tampoco la vibración que consume batería. Por tanto, no es recomendable activar nada de esto. El centro de control también suele ser un poco caótico en algunos casos. Y lo que yo recomiendo es tener lo mínimo necesario. Como veis, yo tengo por aquí la grabación de pantalla, el modo de bajo consumo, la calculadora, la linterna, algún reconocimiento de música y la nota rápida. Por si se me ocurre alguna idea, poder apuntarla de una manera eficaz. Que eso es lo que buscamos. Como veis, tenemos un montón de opciones. Descartadlas si realmente no la utilizáis todos los días. Hay gente que suele cometer algún error. Y es si nos vamos aquí a los ajustes. Activad siempre el 5G automático si tenéis plan de 5G. Porque el otro 5G, el 5G activado, os va a consumir muchísima batería. Y siempre va a estar buscando esa red ultra rápida. A pesar de que muchas veces no es necesario. Y en cuanto a modo de datos, elegid el estándar si no queréis consumir más datos de lo normal ni menos de lo normal. Creo que esta, bueno, pues está equilibrada y para mí es la mejor. Y por último también os voy a dejar una pequeña configuración de la cámara imprescindible. Lo primero, yo saco las fotos siempre en 16 novenos. La mayoría de stories, aplicaciones de redes sociales para subir contenido, están en este formato. Así que yo saco directamente la foto y luego no tengo que andar ampliando ni nada. Para mí, la mejor opción. Si nos vamos ya a los ajustes, el formato siempre en alta eficiencia para ahorrar así espacio. Si tenemos mucho más, pues yo diría el más compatible. Pero bueno, yo también algo que os recomiendo es grabar vídeo a 1080p 60fps. Para mí es la opción más cómoda, la que se ve un poquito más fluido. Y así no grabamos en 4K, que ocupa un poquito más de espacio. Quito siempre el HDR. Esto es algo que en aplicaciones como Instagram nos da demasiado brillo, hay demasiado contraste y a la gente le suele fastidiar un poco. Así que yo lo que hago es lo quito, lo grabo y luego sí que le retoco igual un poquito de luz. Pero ya os digo que el HDR lo tengo siempre desactivado. Así que chicos, podría seguir así todo el día cambiando cosas, pero ese no es el objetivo. Simplemente os quería dar los matices básicos que yo tengo siempre configurados en mi iPhone. Y para mí es la configuración perfecta. Evidentemente tendremos más cositas, hay gente que le gustan más unas cosas, otros otra. No se habla del modo oscuro porque no soy muy fan, pero sé que es muy bueno para la batería. Así que, bueno, decidme en los comentarios qué cosas creéis que no he dicho, qué cosas vais a implementar y os parecen útiles. Y como siempre estaré leyendo los comentarios puntual vídeo si queréis que haga más vídeos como este. Y os dejo por aquí también la configuración perfecta para WhatsApp, que sé que muchos lo utilizáis y os ha gustado mucho. Así que, nos vemos en el siguiente vídeo. Chau, chau.